¡Listo para dejar de caer en los cielos a este movimiento de reparo! ¡Es el primer hito! ¡Es el primer hito de la tarde! ¡Custando a la galera de Apergadamose! ¡El toro se despega! ¡Puerta de salida! ¡Ahora sí! ¡Hay posición de jireteo! ¡El toro juega! ¡El toro juega! ¡Vamos a ver! ¡Muché el toro! ¡Fuera! ¡Señoros y señores! ¡Sogió bonito! ¡Cuánta velocidad! ¡El rineteo gordito! ¡Cabiente! ¡Barrotillero recio! ¡Ahí lo lleva! ¡Muñeco arriba! ¡Se va a ir! ¡Ayúdalo por favor! ¡Ayúdalo! ¡Mándosele callazo! ¡Y dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Qué manera! ¡Qué manera! ¿Y cuál es el aplauso que no lo escucho, mi gente hermosa? ¡Barrotillero! ¡Santa María Pasco no cabe duda! ¡Que es tirapita pura en el ruedo! ¡Y dónde está el chifrío caballero! ¡Ahí está! ¡De tierra colorada dice el amigo! ¡Hora pues! ¡Ahí está! ¡Tu banda ahí dice! ¡Beso! 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 ¡Un abrazo! ¡Nan siquiera pues! ¡Eso! ¡Beso! 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 ¡Beso!